La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo, la CAS, informó que la producción de agua potable para el Gran Santo Domingo está en 373 millones de galones de agua por día, registrando un aumento de 26 millones de galones más respecto a la última semana del mes de junio. Ha sido una labor titánica la de la CAS en estos tiempos. Ya sabemos la sequía, ya sabemos también porque es como la arepa, por arriba y por abajo. Si llueve poco, hay poca agua y la sequía tremenda. Si llueve mucho, entonces la presa mueve mucha tierra, hay que parar la generación de agua potable porque viene muy sucia y puede quemar las bombas. Es una cosa tremenda. Yo no sé a quién le gusta dirigir la CAS, pero sí sé de alguien que se lo ha tomado muy en serio y que en estos años, jóvenes aún que le acompañan, ha decidido darlo el todo por el todo para que llevemos la distribución de agua a otro nivel en la capital y en el Gran Santo Domingo. Es un privilegio de conversar esta tarde en este magazine con Felipe Suberví, Fellito Suberví, el director general de la CAS. Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, Roberto, por esa introducción. Para mí siempre es un placer compartir contigo y con, aunque no lo veo aquí a Miralba, un saludo y a mi querido Pinky. Así es. Miralba, Miralba, en un picoteíto hoy que hay que, de vez en cuando, trabajar. Mire, hablemos un poquito de esto de la CAS para que la gente entienda de qué se trata. Una institución de cuántos años, qué área ocupa, cuál es la visión de la CAS, cuál es la obligación que tiene con la población, la población entonces, qué obligación tiene con la CAS, pagamos el agua realmente como los ciudadanos debemos hacer en ciudades capitales como pasa en otras partes del mundo. Te explico, Roberto, y le explico a tu radio escuchas. La CAS es una institución que fue creada en el 1973. O sea, en este año cumplimos 50 años. Y por primera vez en 50 años, la CAS está en un posicionamiento como una de las principales instituciones del Estado por el desempeño y el esfuerzo que nosotros como gestión hemos hecho. Y ahí están los resultados que ya hoy podemos presentar. Pero te pongo en contexto a ti y te pongo en contexto a la población. Porque la gente entiende que cuando las presas se llenan, ya hay agua para la ciudad y la provincia de Santo Domingo. Te explico. La única presa que abastece a la ciudad capital, o a la ciudad de Santo Domingo, vamos a decir en este sentido, es la presa de Valdecia, la cual ya tiene 30 años de construida. Es la época del gobierno de Joaquín Palaguer. Eso implica que es la que abastece en un 33% del 100% que se abastece la provincia y la capital. Solamente en un 33% esa presa. El otro 67% se distribuye en otros acueductos, como son el de Jaina Manu Guayabo, que no son presas y no son diques. Son unas pequeñas represas que de ahí, que represa el río y se abastece en diferentes sectores de la ciudad de Santo Domingo y la provincia. Tenemos el Acueducto de Guadalajara de Salinidad, que también es una especie de represa, para que la gente entienda, que le abastece lo que es la provincia de Santo Domingo Oeste. En el caso de Santo Domingo Norte, el 98% del abastecimiento de agua es de pozos. O sea, Santo Domingo Oeste, cuando nosotros entramos, tenía 215, 220 pozos. Ahora tiene alrededor de 260 pozos. Y súmale a eso que en ese entonces habían 80, 90 equipos fuera del servicio. O sea, imagínate el déficit que había. Por eso nosotros hemos recuperado ya en prácticamente su totalidad eso y hemos aumentado en alrededor de 40 pozos más lo que tiene que ver Santo Domingo Norte. Pero no quedamos ahí. Estamos ampliando el Acueducto de Guadalajara de Salinidad de 4 metros cúbicos a 6 metros cúbicos, que suena como de 4 a 6, pero estamos hablando de que un metro cúbico son 30, 35 millones de galones diarios aproximadamente. Que vamos a aumentar en lo que es Santo Domingo Oeste y hacer un trasvase, que estamos trabajando en eso, a Santo Domingo Norte. Esto implica, Roberto, para que tú entiendas, en un incremento de más de un 50% para Santo Domingo Norte de su producción y en más de un 50% también en aumento de la producción de Santo Domingo Oeste. Es interesante porque, y así está en el tema de los alcarrizos, que es donde tenemos mayores situaciones, por un tema de que la producción donde se abastece, de un dique que está en el río Duel, donde la desventaja, vamos a decir, de tener diques es, y de no represar, de no almacenar el agua, es que cuando no llueve, esos diques no acumulan el agua, los niveles bajan, y entonces tenemos una situación de que no podemos darle abastecimiento a la gente. Tenemos también el río Isabela, que tiene un dique también, y eso abastece todo lo que tiene que ver algunas partes de Arroyondo, Arroyo Manzano, aquí en el Distrito Nacional. Valdece también le da agua a lo que tiene que ver Santo Domingo Oeste. Pero, Roberto, eso es poniéndote un contexto de lo que es la CAS en cuanto a Cuaduco. Nosotros de eso, todo esto que yo te he mencionado, nosotros vamos a dejar en esta gestión recuperado y en condiciones óptimas, porque son equipos antiquísimos. Estamos hablando de equipos de, Dué tiene del año 50, y hay equipos del año 36. Valdece tiene 30 años. Bajé de Salinidad estaba en el gobierno de Hipólito, y lo vamos a dejar totalmente actualizado, actualizado, modernizado en esta gestión, Dios mediante. O sea, son logros importantes que van a beneficiar a la ciudadanía, conjuntamente con el aumento de producción del agua, yo diría en más de un 30% del total que encontramos aquí. Una pregunta, en el caso de los alcarrizos, que me dijiste que quizás es la situación más complicada que tienen, porque no tiene una represa directamente, etc., es por unos diques, ¿se plantea quizás una solución a más largo plazo que implique una inversión mayor para el caso de los alcarrizos? En el caso del alcarrizos, que incluye también lo que es alcarrizos Pedro Obrano, en los próximos días, cuando nos... para el presupuesto de 2024, tenemos previsto, por ejemplo, el caso de la Cuau, porque la población va creciendo de una manera impresionante, y el desarrollo, por la confianza que tienen los inversionistas, los promotores, en este gobierno, con el presidente Luis Abinader a la cabeza, es lo que ha traído al traste, que por ejemplo, nosotros hemos invertido en Santo Domingo Oeste esa cantidad, el 70% del presupuesto, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte, porque el crecimiento en esas demarcaciones es impresionante, las viviendas que están construyendo, y nosotros lo que estamos haciendo adelantando. En el caso de que tú me mencionabas, lo que tiene que ver con los alcarrizos Pedro Obrano, estamos haciendo diseño, no solamente que va a beneficiar a mediano y a largo plazo, que va a beneficiar lo que es la población de los alcarrizos. Las propuestas que estamos evaluando con una empresa dominicana, con socios internacionales, vamos a decir, que son los que se ganaron una licitación para hacer un estudio de perfectibilidad de tres proyectos que le vamos a presentar en las próximas semanas, en meses, vamos a decir, en un par de meses al presidente de la República para que tenga las opciones de los proyectos que van a redundarse, sean los más factibles para poder buscar una solución para los próximos 25 o 30 años, que involucra lo que es el sector de los alcarrizos, que también va creciendo, lo que pasa que no va creciendo en la misma proporción que crece Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte, pero el país y en el caso ahora de la casa, el gran Santo Domingo, es impresionante el desarrollo y el crecimiento en cada una de las marcaciones. Entonces, esos proyectos que yo te mencioné que la empresa está evaluando son una presa en lo que es el río Jaina, que antes le llamaban la presa de que ahora es la presa de Jaina, no es otra presa, sino que la presa de Jaina, con otros niveles, otras cotas, y y es una posibilidad, como dije anteriormente, también está traer agua de Atillo, que es otra opción, y una tercera opción es la presa de Don Juan, que está ubicado en lo que es el río Sama, más arriba, llegando a Monteplata. Ambas tienen sus beneficios y tienen sus no tan beneficios, o sea, unas son más costosas, pero tienen mayor almacenamiento, otras son más costosas o más económicas, pero se hacen en más tiempo, o sea, tienen sus virtudes, vamos a decir, entonces el presidente ya tendrá en sus manos la decisión, pero sí es inminente Roberto y a la población que hay que buscar fuentes de almacenamiento. En el caso de nosotros como institución también tenemos, el presidente está muy interesado en evaluar posibilidades, pero eso está llevando a cabo INAPA, nuestro colega Wellington Arnó, que es el tema de una posible planta desalinizadora, no solamente en la ciudad, sino también en provincias aledañas al mar, que te explican al mar, como Puerto Plata, La Romana, en el mismo Punta Cana, Igüey, o sea, están evaluando posibilidades, pero esos son temas que los está manejando INAPA y conjuntamente con nosotros vamos a recibir de ellos una asesoría. Esas son las cuatro posibilidades evaluadas para buscar más fuentes de almacenamiento, porque definitivamente, Roberto, somos cada día más personas y tenemos la misma agua almacenada. Así es. Es una necesidad eso. de la misma de la misma de la misma Gracias.